A 20 grados bajo cero están en más de 40 estados, una ola de frío ártico que por el momento deja al menos 9 fallecidos en Estados Unidos. El servicio meteorológico advierte de la llegada de una bomba ciclónica, que puede dejar una estampa preciosa pero altamente peligrosa. Las autoridades aconsejan no salir de casa, mucho menos coger el coche. Conduce solo si es absolutamente necesario. Porque hasta las cataratas del Niágara han quedado, así, completamente congeladas. Donde no salen de su asombro es en Florida. Allí han empezado a caer los primeros copos. No nevaba desde hace 40 años.